Ya estamos de regreso y uno de los propósitos para este 2023, como el mío, es regresar al gimnasio. Pero qué pasa cuando empezamos a entrenar o cuando ya llevamos un tiempo haciendo algún tipo de entrenamiento y empiezan esos dolores de espalda, de cuello, ciática. Tenemos al mejor junto a nosotros, se llama José Alberto Hidalgo, quiropráctico, neural y nos trae la solución. ¿Cómo estás José Alberto? Muy bien, gracias a esta mañana. Bienvenido, bienvenido. Por invitarnos, gracias por hacernos sentir siempre calios, siempre en casa. Esta mañana para todos los que están conectados, viéndonos a través de la señal de ustedes, vamos a hablar acerca de esos dolores que aparecen una vez que empezamos los procesos de entrenamiento. Perfecto. Sobre todo... ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es la recomendación José Alberto? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, se puede realizar cualquier tipo de deporte, pero recuerda, es muy importante pasar por una visita, si no lo vas a hacer con tu médico de cabecera, por lo menos, con un fisioterapista, un quinesiólogo o un quiropráctico certificado. Para saber para qué estás apto. Para saber para qué estás apto, porque si comienzas a realizar algún ejercicio de peso o de fuerza, podría ser que una sublacción vertebral... ¿Qué es la sublacción vertebral? Cuando nosotros tenemos un desvío de esta vértebra, que hoy en día es muy común, porque hemos pasado de un proceso de teletrabajo, telemática... Así es. Y en casa, todos comenzamos a adoptar una postura inadecuada. A encorvarnos un poquito. Y en el momento en el que adoptas una postura inadecuada, comienzas a desarrollar a futuro una factura que puedes encadenar en una escoliosis, o lo más común hoy en día que se está comenzando a ver con facilidad, una sifosis. Cuando hablamos de sifosis, estamos hablando nosotros de esa curvatura que parece como una maletita... Una desviada. Y que muchas veces el paciente, inclusive el paciente que está pasando por sobrepeso, tanto hombre y mujer, puede comenzar a pensar que esta bolita que está acá es cúmulo de grasa. En ciertos casos, sí, hay adiposidad en esa zona, pero la mayoría de los casos se da por adoptar una postura inadecuada. Perfecto, José Alberto. ¿Qué hacemos en la práctica? Es importante ir en la práctica, primero para comenzar a hacer un análisis. En este análisis lo que nosotros hacemos es una toma de rayos X para poder determinar, analizar si hay algún desvío. Segundo, un análisis clínico en físico con el paciente en la que nosotros comenzamos a hacer mediciones para poder comprobar si ambas escápulas, como o plato, vulgarmente o coloquialmente se le dice como palas, están al mismo nivel. Perfecto. Porque realizar algún ejercicio de carga mayor, de fuerza mayor, podrías provocar algún desarrollo más en una zona que en otro. El segundo punto que nosotros comenzamos a verificar es la medición de las extremidades. Hay, hoy en día, entre redes sociales, tanto se comparte y entre ellos hay que buscar siempre una información confiable, verificable, y por eso una información médica, porque muchos dicen, tengo cortamiento de uno de los miembros. Así es. ¿Quién te lo dijo? Mi entrenador. El entrenador es médico, es fisioterapista. Tiene que siempre ver un profesional. Tiene que ver un profesional porque probablemente el acortamiento está relacionado con un problema en esta zona y con la mala postura que hace que esta zona se vaya hacia un lado más que hacia la otra. Entonces comenzamos a hacer ciertos tipos de contracturaciones, ciertos tipos de ejercicios de rehabilitación, inclusive utilizar un corrector para evitar que este proceso sea común y comience a generar algún desgaste. Perfecto. ¿Y qué pasa con el dolor lumbar, que es el que comúnmente también a veces nos afecta al hacer ejercicio? Que nos empieza este dolor de espalda, la espalda baja. ¿Qué podemos hacer nosotros en casa o sí o sí tiene que ser con un profesional? Perfecto. Sí o sí tiene que ser con un profesional. ¿Por qué? Porque muchas veces en casa, ¿qué decimos? Tengo un dolor lumbar. Claro, el dolor lumbar está... Y intentamos hacer masajes y hacemos nuestros inventos. Pero acá va. ¿Por qué viene el dolor lumbar o dónde viene más común el dolor lumbar? El dolor lumbar es más común en las personas altas y con una circunferencia abdominal desarrollada. Entonces decimos, comienza en casa a trotar para que bajes. Pero si comienzas a trotar, vas a comenzar a estimular... De entrada, vas a comenzar a estimular que se active una lumboseatálgica, el dolor de la famosa ciática. Hasta la pierna incluso. Que es todo el conducto del nervio ciático hasta la parte del planta del pie. ¿Y cuál es el masaje que ustedes hacen o la desconstructuración que hacen en la espalda para que esto mejore? Primero, para terminar con el caso anterior, si tienes sobrepeso, no es que no tienes que hacer ejercicio. No puedes comenzar a trotar de una a hacer carreras y maratónicas con mucho impacto. Tienes que comenzar a realizar caminatas para comenzar a controlar con un plan de nutrición el tema del sobrepeso. Una vez que tenemos el dolor, sea en la persona con sobrepeso o sea con una persona alta o simplemente el joven que comenzó a presentar el dolor, que es lo que tú me acabas acá de consultar, comenzamos nosotros a hacer liberaciones. Liberaciones de tono muscular en la zona para comenzar a bajar la inflamación de este canal, del canal del nervio ciático. Y adicional a esto, también comenzamos a realizar ejercicios de compresión en la zona lumbar. Con eso, vamos a eliminar el dolor. ¿Cada cuánto tiempo se deberían hacer este tipo de descontracturaciones para que la persona pueda hacer su vida normal y su ejercicio normal? ¿O tiene que estar de por vida con este tipo de tratamiento? En dependencia del caso. Acá nada de por vida y acá nada de las 30 ni 40 sesiones. No. Lo recomendable es realizarse una sesión cada tres meses o una cada mes, en dependencia del caso. Si tenemos una inflamación ya activada en el paciente, se recomienda un protocolo de seis sesiones, una semanal, con la finalidad de hacer esa liberación en esta zona que se ha inflamado y que está provocando un dolor insostenible. ¿Y qué pasa con estos remedios caseros que muchas veces hacemos en casa? Ponte hielito, ponte un trapo caliente, acuéstate en el suelo, muévete para allá. ¿Esto sirve, es real o no es recomendable? Bueno, son muy buenos. ¿Por qué? Porque nos ayudan a realizar un efecto térmico de choque, ¿verdad? Que se lo conoce también como baños de contraste. Inclusive en la que tú te das un baño y te metes en una tina con agua caliente y luego pasas agua fría. En nuestro lenguaje coloquial, acá en Ecuador decíamos muchas veces, si te vas a bañar con agua caliente, cuidado, sales al frío y te vas a quedar chueco. Ajá. Eso es un espasmo. Pero hoy en día está comprobado que este baño de contraste lo que aumenta es la irrigación en el cuerpo del paciente y ayuda a desinflamar. Entonces, si el paciente tiene una contractura y como me preguntabas, ¿qué tanto sirven estos remedios caseros? Muchísimo, porque yo lo que hago es poner compresas con hielo, saco la compresa de hielo después de los 30 segundos y pongo una toallita que le he pasado por medio de una plancha caliente para que la toallita esté caliente y pongo en esa zona. Con eso también comienzo a aliviar. Frío y calor. Frío y calor, pero cada 30 segundos porque nuestra piel se adapta. Habrá viento. Y no vamos a sentir en qué momento comienzas a quemar y vas a generar una llaga, una úlcera en la piel. Viendo justamente lo que tienes en la mano, que es una toallita, hay unos rodillos que son duros, que hoy en día se usan también como para pasar por el cuerpo y descontracular. Sí, 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 para dar masa. ¿Funciona? ¿Es bueno? Funciona, es bueno. A ver, todo acaba de funcionar, pero recuerden, hay que hacerlo con un propósito, porque si yo no sé, ya les digo, si yo pongo la toalla caliente sobre la piel del paciente y la dejo más de un minuto, olvídate que él dice, yo no siento que me quema, pero la piel se está poniendo rosácea, puedo generar una ampolla. Y después de la ampolla, algo mayor. Imagínate si el paciente es un paciente con diabetes. Claro que sí. Va a ser algo mayor. Entonces, yo tengo que saber qué tiempo ponerlo. En el tema del rodillo, yo tengo que saber que al poner el rodillo o al pasar el rodillo que tú me nombras, que lo encuentran en varias cadenas del país, esto va a ayudar a la liberación muscular, pero nunca, al igual que el masaje, nunca debo tocar la zona de la columna. Eso de que yo te doy un masaje y te comienzo a raspar la zona de la columna. Ay, Dios mío, yo le hago eso a mi esposo, no me digas. Cuidado, porque podrías estar ayudando a que exista un plinzamiento de nervios. ¿Me descubrió? No, cuidado. Al igual que la parte, todos han conocido la técnica de quiropraxia neural, nuestras redes sociales, por cierto, los invito a que la sigan. Así es, una maravilla. Arroba quiropraxia neural y arroba José Alberto Hidalgo. Todos han visto que nosotros cogemos a través de un fajín y realizamos una atracción cervical, pero esta atracción nosotros la realizamos con alguien que hace un bloqueo acá, porque si yo cojo... Directamente profesional. Porque si yo cojo, le pongo la toalla, lo hago en casa, pongo el pie, taca, tan, jalo, puedo provocar un facilito. Una lesión de por vida. Una lesión de por vida, hablando específicamente de un tema como una hernia. Así que cuidado con hacerlo en casa. José Alberto, ¿qué pasa con las lesiones en las manos? Que son lo que muchas veces la muñeca, por cargar a lo mejor esas pesas o cargarlas de manera que no es la correcta. ¿Qué podemos hacer? ¿Algún tips o algo que podamos hacer en el momento que nos pueda ayudar? Bueno, ustedes que están en casa probablemente han seguido la quiropráctica neural a lo largo de todo este tiempo, porque siempre buscan la información desde la parte médica. Si una persona está teniendo un problema en muñecas, tú lo que tienes que hacer es visitar a un fisioterapista. Por favor, nada de remedios caseros. Ni siquiera el propio quiropráctico, y te lo está hablando José Alberto, y algo quiropráctico neural. Porque esa patología que puede estar habiendo acá, de alguna inflamación, podría ser que tengas alguna lesión, algo en el túnel carpeano, lo tiene que valorar, evaluar y tratar específicamente un fisioterapista. Al inicio que hay en Ecuador, nosotros cuando llegamos con el tema de la quiropráctica neural, fue un golpe. ¿Por qué un golpe? Porque para muchos decían, yo quiero que me digas qué es mejor. No pierdo mi tiempo y voy al fisioterapista, o no pierdo mi tiempo y voy al quiropráctico. Así es, hay una confusión. ¿Cuál de los dos es el mejor? Es verdad. Y bueno, aquí no es cuál es lo mejor, qué es lo que está teniendo el paciente. Si vas donde un fisioterapista certificado, calificado, o si vas donde un quiropráctico certificado, regulado y calificado, ambos primero van a hacer un análisis clínico. Y en dependencia de la patología, se procede a lo que se hace en otros países de primer mundo, derivar. Así es. Tú vas a Estados Unidos, vas al hospital y encuentras al quiropráctico. Así es. Y tú dices, ¿a qué quiropráctico? Claro, para los procesos de suplacciones. Es decir, si el dolor que tú me hablaste fue porque hice una mala fuerza y tengo que hacer un ajuste articular, puede ser un quiropráctico. Pero si es un dolor más allá en la que tengo que aplicar radiofrecuencia, tengo que aplicar ondas de choque. Ya es medicina profesional. Ya eso específicamente tiene que ver con el fisioterapista. Al igual que el quiropráctico, es medicina profesional, pero es competencia del fisioterapista, porque el fisioterapista tiene que evaluar algo mayor. Perfecto, José Alberto. Y antes de finalizar, usted nos trae regalitos a toda la gente que está viendo el programa. Siempre, por favor, siempre, a todos los que están viendo el programa, a todos los que siguen la red social, Este es tu casa TV, por favor, les pido que escriban un mensajito, sigan la cuenta arroba joselberthidalgo Y hoy, ellos van a publicar tres de los ganadores de la gift card que tenemos para ustedes. ¡Qué maravilla! Son tres los ganadores. ¡Qué maravilla! Son tres ganadores que pueden asistir con un acompañante. Así que si nos estás viendo desde... Son seis ganadores entonces. Son seis ganadores. ¡Qué lindo! Si nos estás viendo desde Cuenca, desde Quito, de cualquier parte del Ecuador, espero atenderte de forma profesional y personalizada. Puedes escribir en las redes sociales, recuerda, arroba, esta es tu casa TV, y ya con eso estás concursando. No te olvides de seguir la cuenta arroba joselberthidalgo. José Alberto Hidalgo, muchísimas gracias por acompañarnos y traernos esas buenas noticias y esos regalitos para nuestros televidentes. Nos vamos a una pausa, pero hoy ya regresamos con más de esta su casa. Gracias por estar aquí.